Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de termodinámica. Un bloque de plomo de masa un kilogramo desliza sobre una superficie horizontal sin rozamiento, con una rapidez de 20 metros sobre segundos. Choca contra una pared vertical, rebota, y se verifica que inmediatamente después del choque su rapidez disminuyó a dos metros sobre segundos, y su temperatura aumentó en un grado centígrado. El calor específico del plomo es 0,031 calorías por gramo grado. Y se pregunta a cuánta energía mecánica se transforma en energía térmica, desordenada, del bloque. B cuánta energía se transfiere del bloque al medio exterior. C si define el universo de este problema como el sistema constituido por el cuerpo, la superficie horizontal, la pared y el aire. ¿Cambia la energía del universo? Explique. Bien, este es un excelente ejercicio que suele desorientar a los estudiantes, porque combina la energía mecánica con la energía térmica, con la termodinámica. Pero si superás esa dificultad, es muy pero muy sencillo. La primera pregunta decía, ¿cuánta energía mecánica se transforma en energía interna térmica desordenada del bloque? Para empezar, es obvio que ese bloque sólo tiene energía cinética. Tal vez podás pensar que también tiene energía potencial, pero ella no cambia. Lo que importa son los cambios de energía, las disminuciones o los aumentos. En este caso el bloque lo pierde. La energía cinética siempre es igual a un medio por la masa del cuerpo por su velocidad al cuadrado, de modo tal que la variación de energía que sufre el bloque de plomo será igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de su masa por la velocidad inicial al cuadrado. Todo eso es dato del enunciado, por lo tanto lo podemos calcular. Saquemos factor común, un medio de la masa, entonces tenemos que esa variación de energía mecánica, es igual a un medio por un kilogramos por 4 menos 400. 4 es el cuadrado de 2, y 400 es el cuadrado de 20, en metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y eso nos da una variación de energía mecánica de menos 198 joules. Esa disminución de energía mecánica que sufre el bloque se transfiere en parte al medio ambiente y en otra parte a un aumento de su temperatura. La energía que se invierte en aumentar la temperatura del cuerpo se puede calcular por calorimetría. La voy a llamar variación de energía térmica, y va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. O sea, un kilogramo por 31 calorías por kilogramo grado, por un grado. Y si hacemos la cuenta, eso nos da 31 calorías, que expresado en joules es igual a 130 joules. Entonces, fíjate, mecánicamente, debido a ese choque, perdió 198 joules. De esos 198 joules, 130 joules se invirtieron en aumentar su propia temperatura. El resto se invierte en calentar el medio ambiente. Es simplemente aplicar una diferencia. La variación de energía que va al medio va a ser igual a la variación de energía mecánica, más la variación de energía térmica. O sea, menos 198 joules más 130 joules. Y eso nos da menos 68 joules. El signo menos alude a la pérdida de energía que sufre el bloque. Pero si lo miramos desde el punto del medio ambiente, se trata de una ganancia. Y esa es justamente la respuesta B. La variación de energía en el medio ambiente es de 68 joules. La pregunta C decía, si define el universo de este problema como el sistema constituido por el cuerpo, la superficie horizontal, la pared y el aire, ¿cambia la energía del universo? Para responder esto no tenemos que hacer ninguna cuenta. Ni tampoco te lo puedo explicar, porque se trata de un principio. El principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye. La suma total de todos los intercambios de energía siempre vale cero. Y no te lo puedo explicar porque justamente se trata de un principio que por supuesto sabemos que se cumple. Lógicamente de la formulación de ese principio estamos excluyendo los fenómenos relativistas de intercambio entre masa y energía, entre materia y energía. Esas cosas sólo ocurren en los núcleos estelares y en las plantas de energía nuclear. Así que la respuesta es un contundente NO. Y sin más que agregar para este ejercicio te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias.